Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Zuleya en el nuevo episodio de la serie. Cuidado con las referencias a la muerte. Por supuesto que Zuleya vivirá. Calculadora de urbanización de metales con Zuleya. Porque antes de que le disparen a Zuleya. Mehmat había revelado su verdadera identidad. Por esta razón, el amor de Zuleya Mehmat terminará. Según Fikret, estará muy feliz en su corazón. Mientras está Zuleya, se casó con Betul. Su amor por Fikret Zuleya, quien entró. Betul Fikret, que no puede prevenir. Hará todo lo posible para no perder. Si chicos, otro vídeo de nosotros. Llegamos al final, nos vemos en otros vídeos. Adiós. Suscribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!